En un mercado invernal que se ha caracterizado por los jugadores de renombre que llegan al fútbol mexicano, en León la gran pregunta hasta este momento es si Landon Donovan se enrolará con la fiera. Si bien es cierto que tiene 15 meses en el retiro, mediáticamente su incorporación sería un quitazo para el conjunto esmeralda. Vamos a ver la siguiente historia. Mañana la fiera jugará en la jornada 2 de este clausura 2018 ante los Diablos Rojos de Toluca y donde el canserbero William Jabruch destacó que el plantel de Gustavo Díaz se tiene fe para continuar por la misma senda ya que han arrancado con el pie derecho en esta campaña y para pelear con cualquier nómina del fútbol mexicano. Creemos en nosotros mismos, creemos en cada uno de los jugadores que tenemos en el plantel y eso es importante a la hora de enfrentarte a equipos con nóminas muy altas, con jugadores de mucha calidad, pero tenemos un buen equipo, un buen grupo, hay una buena química en el grupo y muchas veces eso ayuda para ese tipo de compromisos contra equipos con mayor nómina. Además, en momentos importantes para que la directiva esmeralda pueda concretar la contratación como su tercer refuerzo para este campeonato de Landon Donovan, en el interno del grupo consideran que ya sea que venga él o para cualquier otro refuerzo habrá respaldo. Nosotros tenemos que hacerlo sentir como en casa, a nosotros nos corresponde arroparlo y hacer que su adaptación sea de la forma más rápida posible porque vamos a ocupar de él. Por último, amigos, aunque será muy complicado que los use el día de mañana Gustavo Díaz, tanto Emanuel Cecchini como Gilles Barnes ya cuentan con su visa de trabajo. Hasta aquí me reporto y voy al estudio. Mañana hay partido por Fox Sports 2, la fiera contra el diablo de Hernán Cristante, 18 horas la previa, 19, el partido. Y bueno, Paco Montes y todo el equipo, ahí estaremos. ¡Vamos! Gracias.